Hola, hoy vamos a presentar la informativa de Alameda y Naxi, la televisión digital del colegio. Los monstruos y madres, los corazones de los niños. Los niños de primera o de primaria han hecho unos monstruos en la clase de valores del colegio de Alameda y Naxi. Finalmente, esos monstruos han acabado siendo los mejores amigos de estos niños. Se los mostramos aquí con un video hecho en la sala croma de nuestro colegio. Bueno, aquí nos despedimos. Para más información, entrar en www.alameda y Naxi. Hola, soy Jaime de Primero A y este monstruo que veis atrás es patras largas. Le gustan las uvas, los cacahuetes, jugar al fútbol, bañarse en la piscina, los helados y los espaguetis. Hola, soy Gabriel de Primero A y este que veis atrás es mi muñeco y se llama Pikachu. Le gusta el chocolate y le gusta ir a la feria y tiene mil años. Hola, soy Carlota de Primero A y este que tengo aquí se llama Paula y le gustan las muras y también le gusta salir al parque. Hola, me llamo Marco, soy de Primero A y este monstruo que veis aquí atrás se llama Rion y le gusta comer y tiene más de mil millones de años. ¡Rion! Hola, me llamo Marco, soy de Primero A y este de aquí atrás es mi monstruo. Se llama Rion y tiene más de diez mil años. Le gusta el fútbol y el chocolate. Hola, soy Hugo de Primero A y este de aquí atrás son mis monstruos. Le gusta comer chocolate, turrón y caramelos. Y el fútbol y el fútbol. ¡Hola! Hola, soy Alejandro de Primero A y este monstruo que veis aquí atrás se llama Rion y el fútbol. Le gusta jugar el fútbol y el fútbol y ya está. Hola, soy Marina y soy de Primero A. Este de aquí atrás son mis monstruos. Se llaman Monstruín y Bete de Zín. Monstruín tiene cuatro años y Bete de Zín diez. Le gusta mucho comer tarta, chocolate, chocolatinas y verduras. Hola, soy Luis y el de Primero B y este de aquí atrás se llama Nicolás. Le lleva más de un millón de años y le gusta comer chocolatinas, le gustan los cumpleaños, ir a la feria, el chocolate y el campo. Hola, me llamo Víctor de Primero B y este monstruo que veis aquí atrás se llama Piri. Tiene más de mil años. Le gusta el chocolate, los chuches, la verdura y el pescado. Hola, soy Luis y el de Primero B y este de aquí atrás se llama Nicolás. Tiene más de mil años. Tiene más de mil años y le gusta la manzana, la pera, si me sale más de mil años. Hola, soy Luis y el de Primero B. Este que veis aquí atrás es mi monstruo. Se llama Rex y le gustan las venas. Hola, soy María y el de Primero B. Este de aquí atrás es mi monstruo. Se llama Loli. Le gusta el chocolate, las verduras y también le gusta mucho ver la tele y también ir al parque. Este de aquí atrás es mi monstruo. Se llama Fuego y le gusta jugar al fútbol, jugar al calcesto, comer carne y comer pescado. Hola, soy Raúl. Mi monstruo se llama Relámpago y le gusta comer chocolate también. Frutas, verduras y le gusta ir al parque y estar con sus amigos. Y también es muy fuerte. Hola, hoy estamos aquí en la media anécdota, en la tele digital de nuestro colegio. Impresionante, ¿verdad? Hoy, con segundo primaria, los alumnos más imaginativos del mundo que presentan a su monstruo imaginario. Terroríficamente divertido. Los alumnos de primero y segundo de primaria querían un amigo especial, diferente a los demás. Un amigo que te ayudará siempre cuando metes la pata. Desde entonces, han desarrollado mucho su creatividad y se divierten mucho en los recreos. Y así concluye, terroríficamente divertido. Lo mejor de la imaginación. Hola, soy Adrián y este es mi monstruo Coco. Le gusta leer las mates y le gusta comer edificios. Hola, me llamo Héctor de segundo atleta y este es mi monstruo Piqui. Le gusta jugar al ajedrez, jugar a los legos, jugar al fútbol, jugar a los playmóvil. Y le gusta comer edificios, manzanas, personas y también plantas. Hola, soy Gonzalo y soy de segundo C. Y aquí tenemos a mi monstruo que se llama Rocky. Y come fruta, verdura. Le gusta jugar al voleibol, al rugby y al fútbol. Hola, me llamo Armando. Aquí detrás tengo a mi amigo Coco. Le gustan los espaguetis y los huevos. Hola, me llamo Marta y soy de segundo C. Y este es mi monstruo Coco. Le gusta jugar al fútbol, al hockey y al baloncesto. Es cariñoso y me hace reír. Hola, me llamo Iria y este es mi monstruo. Y soy de segundo C. Mi monstruo es cariñoso y me hace reír. Y le gusta jugar al hockey, al fútbol y al baloncesto. Hola, me llamo Nerea y este es mi monstruo, C. Y le gusta jugar al fútbol y al baloncesto. Sí, y soy de segundo C. Hola, soy. Hola, soy Lucía. Y este de atrás es mi monstruo. Que le gusta tirarse de cabeza desde el tejado a la piscina. También le gusta hacer bromas y escalar por los árboles. Se llama Tipe y también le gusta mucho la pizza. Hola, me llamo Noa y este es mi monstruo, Noa. Le gusta jugar al fútbol, jugar al baloncesto y es muy cariñoso. Hola, me llamo Nuria y este de aquí detrás es mi monstruo, Luli. Y le gusta comer espaguetis, pizza, ensalada y boloncesto. Y le gusta jugar al badminton, al padel tenis, al waterfowl y al baloncesto. Hola, me llamo Nerea y aquí detrás está mi monstruo. Se llama Rayo, le gusta comer pizza, patatas fritas, chocolate y arroz con leche. Le gusta jugar al padel, al badminton, al waterfowl, al baloncesto y al hockey. Cuenta chistes, cuenta adivinanzas y también es muy gracioso. Hola, me llamo Berta y soy de segundo C. Este es mi monstruo, Gafitas. Le gusta mucho comer pizza, tirarse de bomba a la piscina y contar chistes a los demás. Es muy cariñoso. Hola, me llamo Rebeca y esta es mi amiga monstruo, Ana. Y le gusta la pizza, el esquí, el patinaje y su comida favorita es la sopa. Hola, me llamo Bruno, soy de segundo C y este es mi monstruo que se llama Bruno Junior. Le gusta jugar al baloncesto, jugar al fútbol y al hockey. Su comida favorita son los huevos fritos. Adiós. Hola, me llamo Víctor y este es mi amigo Coco. Le gusta patinar, le gusta hacer deporte. Le gusta comer tortitas. También le gusta comer espaguetis. Le gusta comer también escarabajos. Le gusta comerse planetas. Un día se comió la luna entera. Y... ¡Adiós! Hola, me llamo Víctor, soy de segundo A y este es mi monstruo y coro-coro. Le gusta comer edificios, rascacielos, pizza, helado. A mi monstruo le gusta jugar al baloncesto, excavar, hacer túneles, comer metal y por supuesto le gusta volar alto. A veces se comen planetas. Un día se comió el sol. Hola, me llamo Víctor, soy de segundo C. Este es mi amigo y le gusta jugar al fútbol, al baloncesto, al hockey, al rugby y al voleibol y al battington. Y también lo que le gusta comer es espaguetis, rasana y sushi. ¡Adiós! Hola, somos Aitori y Carla. Y estamos en Alameda y Naxiol. Son las 9 y media a las 8 y media en Canarias. Y os vamos a presentar a nuestros amigos monstruos de segundo B. ¡Adiós! Mi monstruo se llama Bob. Le gusta comer carne, huesos, huevo y tiene miedo perderse en el aeropuerto. ¡Adiós! Hola, buenos días. Soy Alba y estos son mis amigos. Trillinola, Bubi, Mandíbula y come flores. A Mandíbula le gusta comer carne y le gusta jugar. A Trillinola le gusta comer libros. Y a Bubi le encanta comer gusanos. Y a Trillinola le gusta comerse su cola. Hola, me llamo Carmela. Mi monstruo se llama Coca. Le gusta comer muchísimo pichos, carta de menta, mocos, helado de mocos, baba y piojos. ¡Adiós! Hola, me llamo Jaime y este de aquí es Mandíbula. Le gusta bañarse, le gusta la carne cruda, le gustan las salchichas y pesa un montón. ¡Adiós! Hola, soy Andrés. Este es mi amigo y se llama Chiquitín. Le gusta comer metales oxidados y le encanta hacer travesuras. Y también lo que más nos gusta es gastar bromas. Este es mi amigo Aitor Menta. Yo me llamo Aitor. Y nos gusta jugar entre los dos cuando llueve mucho y hay una tormenta. Normalmente cuando está la tormenta, hay tormenta. Y yo salimos a jugar a perseguir donde nos lleven los rayos. Le gusta comer rayos. De bebidas le gusta comer, le gusta beber agua. Y lo que más le gusta hacer conmigo es perseguir a los rayos. Hola, me llamo Hugo y este de aquí es mi monstruo con pichos. Le gusta, digo, es mi jugón. Come helado con chocolate, come también hamburguesas. Y lo que más le gusta es correr conmigo. Hola, me llamo Daniela, mi monstruo se llama Pipa. Le gusta comer paella, hormigas y lo que le gusta más hacer conmigo es saltar en las conchonetas. Hola, me llamo Sara. Este de aquí es mi monstruo. Se llama Pelopunk. Le gusta comer helado de vainilla, huesos. Y lo que más le gusta hacer conmigo es saltar, correr y contar chistes. Hola, yo soy Carlota y este es mi monstruo yugur. Le gusta comer helado de vainilla. Para ella, arroz con leche y hormigas. Y a veces cuando se ponen los resecos, le desmueve un poquito. Hola, mi nombre es Carlota y este de aquí es escala. Le gusta comer salchichas, gafas, ensalada de lápices, mojo de gorila. Y también algunas veces cuando llueve y salimos afuera, nos gusta jugar. ¡Adiós! Hola, me llamo Carla y este de aquí es mi monstruo. Se llama Pia Costa. Le gusta comer bichos, le gusta contar adivinanzas, comer algo de cera. Y a veces cuando llueve, se pone a chapotear en los charcos de la lluvia. Y a veces cuando llueve, se pone a chapotear en los charcos de la lluvia.